Mis queridos hermanos y hermanas, en este día miércoles 29 de junio celebramos la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, y quiero invitarlos para que nos preparemos para la Eucaristía, nos preparemos en esa solemnidad orando a través de la Palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En muchas ocasiones hemos meditado este evangelio. Pero lo grande de esa solemnidad es celebrar a dos grandes columnas de la iglesia. Los apóstoles Pedro, quien recibe la llave del reino de los cielos, sobre la cual se edifica la iglesia, hoy es la fiesta del Papa, el Pedro de nuestro tiempo. Pero también es la fiesta del apóstol de los gentiles, de aquel que, con todo su esfuerzo, hace que el cristianismo llegue hasta los confines del mundo, de ese mundo creído y conocido, en la época de Jesús. Pablo, con todo su esfuerzo por llevar el evangelio a las diferentes regiones, expande el evangelio para que hoy llegara hacia nosotros. En el evangelio de hoy, Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo. Y luego va a preguntar quién dicen ustedes que soy yo. Es una pregunta que nos seguimos haciendo a lo largo de la historia. Y esta pregunta reta para decirnos que la evangelización todavía no ha llegado a cumplir el deseo del Señor. Muchos hoy no lo conocen. Y muchos incluso subidos en la barca de Pedro, en la iglesia, aún no lo conocen. Y por eso, la pregunta, quién dicen ustedes que soy yo, nos tiene que incentivar a conocerlo más, a enamorarnos de él, a profundizar nuestra fe mediante las catequesis, mediante la lectura de la palabra de Dios, mediante la oración, mediante la lectura de la doctrina de la iglesia. Mis hermanos, no podemos contentarnos con decir que somos cristianos porque fuimos bautizados y porque vamos de vez en cuando a misa o los domingos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Significa qué tan enamorado estás, qué tanto conoces a la persona que te dio la salvación y qué tan convencido estás de pertenecer a la iglesia y de ser una piedra fundamental en la edificación del reino de Dios. Podemos decir muchas cosas, pero la palabra nos confronta a cada uno de manera especial. Por eso, les invito a leer y releer ese texto a preguntarnos y plantearnos la misma pregunta, de manera que podamos dar cada día una respuesta mucho mejor a la persona de Jesús. Doy gracias a Dios por la fe que nos ha regalado, por cada uno de ustedes que hacen parte de la iglesia, y pido al Señor que nos regale la unidad y la fuerza en la fe. Digamos juntos, Señor Jesús, gracias por darnos la salvación. Gracias por llamarnos a este camino eclesial. Señor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.